Allá Explíqueme Disculpe, disculpe, por favor ¿Qué disculpe de qué? Usted tiene que fijarse bien Dónde va a arreglar, cómo hacerlo Es que usted no sirve para nada Cada rato paso por acá Y vi el otro día que una señora también le echó basura Es que usted no está apta para esto Váyese a su casa a acostarme Por favor, discúlpeme, no la vi pasar, por favor No, por favor, usted no está viendo Este material, la clase de mujer que soy yo ¿Eh? Buena vieja, insípida Por favor ¿Qué por favor de qué? No me trate así, yo no lo hice a propósito Yo debería de echarle más para que barra Porque usted tiene que fijarse, usted no está apta para esto Usted no sirve, que usted no ve Pero por favor, ya le pedí disculpa ¿Qué disculpa ni disculpa? Usted ni sabe qué cuesta, nada más Donde yo piso, usted debe poner la lengua Donde yo piso Nada más le digo eso Y ubíquese Pero, pero Dios mío ¿Por qué esa señora es así? Yo no lo hice a propósito Sí, claro que voy a revelar mi cabello Ya casi voy Estoy un poco Pero, niño Escúseme, por favor Escúseme ¿Qué que te excuse? Ustedes no tienen patio en su casa Para fijarse por dónde caminan Ustedes no están viendo lo que me hicieron Señorita, pero Bueno, miren Váyanse, ustedes no tienen padre y madre Claro que tenemos padre y madre Pero usted no nos puede hacer eso ¿Pero por qué tú haces tocándome? A regozo de bañarme mi traje Fino, elegante Pero fue que trompecé con usted Señorita, usted no puede tratar la persona así Porque eso fue un accidente Usted no me tiene que decir a mí Cómo tratar la persona Ustedes lo que deberían es irse para su casa Hacer oficio Tú, que eres una señorita Y tú iremos a trabajar O hablar con tu madre Que se ponga a cuidarlo No estén en la calle Mira, me ensuciaste Ahora tengo que irme a limpiar el traje Miren Y ustedes, miren, miren, miren Miren cómo andan, miren A mí no me toquen No me toquen a mí Por favor, ubíquense Esos muchachos que no tienen padre ni madre Ya voy al salón, ya llevo casi Esa señora está Pues esa señora me No insultó No te sientas mal Que esta señorita te denota Que no tiene ni una gota de educación Seguro que una de cosas muy fuertes Con su familia, con su casa Por eso es que ella está así estresada Pero ella no puede hacer eso Me llamo así No te sientas mal Vámonos, ven Mira, ella nos insultó Dije que Que tengamos la ropa muy sucia Esa señorita Lo que tiene que estar estresada Tuvo alguna discusión en su casa Y vino estresada Vámonos, ven Suelta ese ingame Vámonos Es tarde que estoy Muy tarde No, no, no Hoy no es mi día En el parque me encuentro con una mugrosa Barriendo y me echó la basura arriba Usted ahí con un pie en el medio Y unos mugrositos niños Que no tienen padre ni madre Pero explíqueme Usted no tiene otro lugar donde ir Señorita, mire para abajo No tengo que mirar para abajo Tengo que mirar al frente Como se anda Como se mira Una mujer que va para el salón A ponerse bien Mira, tenga Tenga Para que se compren Que sea algo Mugroso O parece trabajar Que yo estoy segura Que ese pie usted lo tiene muy bueno ¿Verdad que sí? Buen viejo mugroso Señorita No me trate así Yo no le he hecho nada A usted ¿Quién va a estar viendo? No le he hecho nada Parece de ahí a trabajar Haciéndose el malo Compre una botella de agua Viejo mugroso Dios mío Dios mío Ten piedad de esta gente Que andan en la calle Señor Diana Ya casi llego Fue que deje el vehículo lavando Y estoy caminando aquí Por todos los lados Dios te bendiga mi reina Ay Te hablo ahora Que Dios me bendiga Gracias será que me bendice El dinero que yo produzco ¿Qué es lo que es usted predicando? ¿Usted gana dinero predicando? Explíqueme Pero tranquila Tranquila No, 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 no Es que me encontré Con uno cuantos mugrosos En la calle Siempre atajándome Y usted ahora viene Con la palabra de Dios ¿Quién le dice a usted Que predicando Estando así con una Biblia Yendo a iglesia Se gana dinero Para nada ¿Y qué le da a entender a usted Que el dinero no es todo? Claro que lo es todo ¿Me da? Belleza De hecho voy a hacerme Un contodo ahora Para el salón Mi hija vive Como millonaria Yo también Mira estos trajes caros Pero no ¿De qué predicando en una esquina? ¿Me permite? ¿Me permite? ¿Qué le permite? ¿Qué? Decirte algo mi amor Te di la palabra Permíteme Me ves así Como yo estoy Yo soy de la persona Que yo he aprendido A vivir en la pobreza En abundancia ¿En serio? Sin dinero Comiendo porque otra persona le ve Ay no Va y no quiero escuchar más Escúchame 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 Estoy en salón En belleza No en palabra Váyese mejor A ver quién le da Dinero Para estar así No de lo mío Que Dios te bendiga Mi reina Oh señor Padre Ilumínala a ella Se ha perdido Señor La juventud Mi Dios Pero tú señor Le abriré el camino A ella Y le deberé entender Que el dinero No lo es todo No, 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 no Indiscutiblemente Hoy no es mi día Me encuentro en la calle Donde quiera que pase Con mugroso Me barren los pies Me encuentro uno ahí Pidiendo en la esquina Unos niños Como que no tienen padre Y llego a mi casa Que en el salón pude ir Que tuve que dejar la guagua Y te encuentro a ti Con este mugroso No, pero esto es fuerte Eh Siéntate mami Y cálmate un poco Que te veo estresada ¿Qué te pasa? Tengo que estar estresada Porque con los valores Que yo te he dado a ti Mira, mira Mira el mugroso De novio que te busca No, a mi novio Tú lo respetas Por favor mami No te dirijas a mi novio Así como que no es nadie Y tú me disculpas Ay Dios mío Y es que tú no entiendes Que tú eres una muchacha De sociedad Que tiene una madre como yo Mira, fina Elegante Adinerada Para tú buscarte este Mira, mira De la facha Se llama Antonio No este Ay no, no, no Nayeli Pero indiscutiblemente Ubícate Oye lo que te voy a decir Estoy estresada Aquí en esta casa Mando yo Esta casa la mantengo yo Y yo necesito Y yo necesito Que tú me saques Este hombre De aquí de mi casa Mami, pero tú crees Que todo gira alrededor de ti Con dinero, todo Tú no puedes ver una persona Yo no sé ni cómo decir Tú no puedes ver una persona Humilde, sencilla Sin dinero Que tú crees que todo es Esto Esa clase de persona A mí me dan Alergia No, 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 no Tú no tienes derecho A hablar aquí en lo mío Tú lo que deberías Si tienes vergüenza Irte Porque tú te crees Los amigos Que tengo yo de sociedad Que te he presentado Y que tú Y mira cómo te tiene Vistiendo con tenis No, no, no Tú me disculpa Yo he visto así Porque me gusta Y tú crees que Estas son fachas Para el nivel Que tenemos nosotras Déjame decirte una cosa Yo estoy estresada Que de hecho Voy para el salón Y mira cómo te hace cabello Por agarrar para Venir Mira, mírala Mira Que se vaya de mi casa Que te voy a presentar Un amigo que tengo Bien adinerado Y está loco por ti No quiero esa facha Aquí en mi casa No quiero Me voy a la habitación Y espero Que deje de estresarme Que tú eres una niña Fin, educada Que deje de estresarle Ya todo el tiempo Vive estresada No, no, no ¿Dónde vamos a llegar? ¿Qué significa esto Hija mía? Esta maleta Me voy de la casa madre Mi hija De por Dios Tú no me puedes hacer Esto Justo en este momento Mira cómo he quedado En la ruina Que hace el perder También esta casa Ahora te importa Ahora te importa todo Madre Cuando a ti Ni siquiera La felicidad mía Te importó Cuando tú Simplemente Optabas por tu dinero Donde andabas Humillando A los demás Porque para ti No valían nada Ahora que lo has perdido Todo Ahora viene pandemia A decirme a mí Que no me vaya Pues fíjate que no madre Lo siento mucho Te amo Desde Leo Pero me voy Ven a decirte algo Mi hija Yo estoy arrepentida De todo lo que he hecho En esta vida Cómo yo fui capaz De humillar a tanta persona Y hasta cuestionar a Dios Diciéndole a una evangelica Que Dios no existe Le pido perdón Mil veces Un millón de veces No tengo la vida Entera Para poder perdonar Perdonarme yo misma Porque estoy muy triste Estoy muy desilusionada de ti La verdad Pero No siento ningún tipo De orgullo por ti Es lamentable Yo voy donde esas personas A pedir perdón Y hablar con Dios Marichá Tú caucionaste todo esto Fuiste tú la única Única y responsable Dios mío Perdóname Ayúdame Yo voy a ir donde Toda esa persona A pedirle perdón Estoy muy arrepentida ¿Quién dijo Que el dinero da felicidad? Me quedé sin nada Sin mi hija Sin dinero Por estar de arrogante Dios mío Cuánta prueba Dios le bendiga joven Amén Espérate Te conozco ¿verdad? Claro que me conoce Yo lo sé Dios tiene un propósito para ti Amén Dios le escuche Y perdón Por el día que usted Estaba dando la palabra Que yo estaba Muy arrogante Bastante Pero Dios me está poniendo Mucha prueba Pero yo sé Que en el nombre del Señor Yo voy a salir de esta Amén Y Dios la puso a usted En mi camino Mire ese día Amén Amén Mire como estoy ahora Dime ¿Qué te ha pasado? Perdí todo Pero eso es material Lo bueno es que quisiera Ir a la iglesia con usted Para hablar con Dios Yo te invito Yo te invito a la iglesia Dios es la luz del mundo Amén Y el que lo sigue a él No andará en tiniebla Amén Yo tengo un propósito para ti Y yo te invito a la iglesia Yo voy a aceptarlo Con todo el amor del mundo Ok mi amor Gracias Gracias Señor Soy otra persona En mi corazón Y en mi mente Gracias Dios Ayúdame Para poder ayudar al prójimo Y gracias por tocar mi corazón Y gracias a ti Yuri Estoy sumamente agradecida con Dios Estás renovada Y edificada Mírate el brillo mi amor Amén Así que eres digna de ser hija de Dios Amén Así será Hasta por el buen camino Amén Para ayudar a todos los necesitados Así es corazón Oh Señor que grande eres Dice la palabra de Dios El que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido A Dios Lo que es de Dios Y al César Lo que es de César Mira como esa muchacha Fue arrogante Y brilló A bastantes personas Y hoy en día Sabe de la iglesia Porque Dios Mata un ángel Para te guardar Te guardar Y nada te faltará En lugares de dedicados Pasto te hará descansar Tu agua de reposo Te pastoreará Y confortará tu alma Y te guiará Por sendas de justicia Por amor a su nombre Aunque hable Valle de sombra de muerte No temas Mal algún Porque Dios Siempre estará contigo Suscríbete Sigue compartiendo con nosotros Comenta Dale like Alfredo Promotion TV Definitivamente más Que una compañía de contenido Somos mensaje de reflexión Para tu disfrute Que no te lo cuente Bendiciones